Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Regresan a Cuba 346 médicos desde Qatar. La población del país espera que más médicos se incorporen a trabajar a los hospitales cubanos donde mueren sus familiares y amigos por falta de medicinas y de personal sanitario. Seguridad del Estado restablece cerco policial a Catherine Biscuit y Camila Lobón para entregar a Carolina Barrero. Barrero decide regresar solo a su casa para no causar más presión a Camila y a Catherine. Fincimex anuncia demoras en las remesas a Cuba. El sitio web hayremesascuba.com se ha visto imposibilitado de mantener sus estándares de servicio y ha tenido que retrasar el periodo de acreditación de las remesas a ocho días, dijo Fincimex. Cubana denuncia negligencia con fallecidos por COVID-19. Me entregaron un cadáver que no era mi abuela. La mujer cuenta que le entregaron un cadáver de un hombre, mientras la abuela continuaba en la morgue del hospital. Trabajadora de salud cubana con coronavirus denuncia amenazas con sancionar la sinosa raíz corpora al trabajo. Según le comunicaron, había vigente una orden de que a los siete días los trabajadores de salud pública tenían que comenzar a trabajar. De lo contrario, no les pagarían el mes y le aplicarían una sanción. Prensa oficialista de Cuba se van a gloria de tener menos muertos que Bélgica por coronavirus. Ver una publicación como esta me asquea, no solo por la comparación entre muertos, como que si no se hablaran de personas. De dolor, de familias, de tragedias humanas. Para el autor y quienes lo divulgan son solo números, estadísticas para defender y manipular un desastre. Comentó un internauta en el box de Cuba debate. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Turoperadores de Canadá reinician operaciones en Cuba en medio de la crisis por coronavirus. Los turistas canadienses regresarán a los destinos de Cayo Coco, Trinidad, Cayo Santa María, Santa Lucía, Varadero, Holguín y Santiago de Cuba. China dona a Cuba 22 toneladas de insumos médicos. El donativo se suma a 30 ventiladores pulmonares enviados a finales de julio pasado y 150 concentradores de oxígeno donados la semana pasada también. Por la nación asiática, una estrecha aliada del régimen de La Habana. Seguridad del Estado cita de nuevo a periodista cubano Héctor Valdés Cocho. Una vez más, la policía política viola sus propias reglas para citaciones oficiales. Los cubanos recriminan al gobierno la tardanza en recibir vacunas extranjeras. Hasta ahora ningún funcionario del Ministerio de Salud Pública ni del Ejecutivo cubano han ofrecido más detalles sobre tan sensible tema. Esbirros del régimen detienen ilegalmente al pastor cubano Alian Toledano. Esbirros del régimen castrista detuvieron ilegalmente este domingo 29 de agosto al pastor cubano Alian Toledano, sin motivo aparente. Iliana Hernández muestra su apoyo a Yomil. Ninguno de nuestros mártires luchó por el comunismo. El reggaetonero está recibiendo ataques y amenazas por su nuevo tema de Cuba hoy. Dedicado al 11 de julio y a la libertad de Cuba. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 30 de agosto 2021.